Lucha Azteca A los patichapoy de la lucha libre Sin más que decir, comentemos este primer capítulo de lucha azteca por parte de la Liga Elite Antecedentes No es la primera vez que TV Azteca quiere transmitir luchas Ya la había intentado años atrás, pero simplemente no les fue tan bien como se esperaba Por eso ahora con la Liga Elite que involucra luchadores independientes Y luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre Nos presenta una nueva alternativa Para ver carteles un poco más variados y en la Catedral de la Lucha Libre La Arena México Esto le da un super plus Porque por lo general, la ideología antigua de las empresas de lucha libre Es contratar luchadores y hacerlos de su propiedad Cambiándoles el nombre o registrando a sus personajes Lucha Azteca Elite maneja luchadores exclusivos del Consejo Mundial de Lucha Libre Y como ya se mencionó, también luchadores independientes Abriendo la oportunidad de presenciar más encuentros de todo tipo Opinión de las luchas Déjenme decirles que hace tiempo que no me quedo con un buen sabor de boca viendo luchas Ya que por lo general, hacen mucha chamba ¿Y a qué me refiero con esto? El clásico de meterse con el público y subir a una chica para que le bailen con una silla O simplemente la interrupción de una lucha con luchadores no programados Eso ya me tenía fastidiado Y ver unas luchas tal cuales deberían de ser Me dejó con un ¡Wow! ¡Quiero ver más! La primera lucha fue entre Rush y Bobby Lash Que en lo personal, predominó el estilo del wrestling Los dos dieron un buen encuentro Pero como ya muchos sabrán El estilo americano no me agrada del todo Y eso fue lo que vimos en este encuentro Fusión del estilo americano con lucha libre mexicana Y el resultado, pues agradable al ojo del público La segunda lucha fue la de Extreme Tiger contra Máscara Dorada Desde ver la presentación dije de nuevo ¡Wow! Para mí, Extreme Tiger es uno de los buenos representantes De varios estilos de lucha libre Y Máscara Dorada, pues ya sabemos el estilo de lucha característico Del Consejo Mundial de Lucha Libre ¿Qué les puedo decir de esta lucha? ¡Muy buena! Los dos se lucieron mostrando lucha libre y solo lucha libre En mi mente, solo encontraba las palabras ¡Por fin! ¡Ya era hora! El encuentro que estuvo como estelar Fue el de La Máscara Volador Junior y Último Guerrero Contra Místico Carístico Esta lucha tuvo de todo Castigos fuera y dentro del ring Buenos lances, movimientos y castigos Hasta rudeza Rompiendo una que otra Máscara Carístico Y el final polémico del foul que aplicó la Máscara ante Atlantis De esta forma, ganando a los rudos No faltó el clásico reto Volador Junior con Carístico Máscara contra Cabellera Que si se ponen las pilas los de lucha azteca Podrían presentarlo en un evento magno a futuro A final, me quedé con un buen sabor de boca Ya se vio que no es necesario 20 minutos de micrófono y 10 de lucha Para dar una buena función de este deporte Puntos que no me gustaron Luchísticamente todo me gustó Lo único que no me agradó del todo fue la narración Primero con el nombramiento de Rush a Roche Y a pesar de que se le corrigió al comentarista Siguió de necio diciéndole Rush Al igual que al final decirle árbitro al referee A lo mejor estaban viendo el foot mientras narraban la lucha A no bueno Solo eso le vi de malo a esta transmisión Pero bueno, fue la primera Esperemos que logren mejorar estas narraciones Y si pueden llegar a un convenio con los demás Luch TV Para la narración de estos programas Les juro que tendríamos un producto final de maravilla Mi opinión Tengo un poco de tristeza Porque sé que a algunos aficionados No les agradó este concepto O no les va a agradar Ya que desafortunadamente El público está muy acostumbrado Al estilo WWE Y AAA Que últimamente es más Bla 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 Que lucha libre Por eso muchos lo verán un poco aburrido Debido a que están completamente acostumbrados A estos estilos Pero sé Que hay una parte que le gusta ver Lucha libre Y no actores con un micrófono Que disfrutaron y disfrutarán Ver este magnífico producto Que ya le hacía falta a la lucha libre Y claro Al Consejo Mundial de Lucha Libre Por parte de la Liga Elite Recuerda que esta es mi opinión muy personal Si tú tienes otra No olvides dejarla en los comentarios De igual forma Deja en los comentarios Si te gustaría que le demos seguimiento A Lucha Azteca Previo a el campeonato Lucha Libre Elite Si es así Pues estaremos subiendo Después de cada función Nuestros puntos de vista Comentarios Y así Llegar hasta el primer campeón De Lucha Elite De igual forma Quisiera mandarle un saludo A un amigo Que lleva de nombre Jonathan Ramos Quien es de Cancún Y es un buen seguidor Del canal de YouTube Videos Oxigenados Cada vez que subo un video Es uno de los primeros comentarios En poner algo referente al video Y no el típico comentario De soy el primero Así que muchísimas gracias A todos los seguidores del canal Nos vemos en un próximo video Recuerda Yo soy tu amigo Misel Quijano Si el video te gustó Regálame una manita arriba Y suscríbete aquí abajo Para más videos como estos Sigan mi dedo Sigan mi dedo Bye